Te acuerdas cuando se acabó Yo me fui triste pero tuyo Te dije cosas tu a mi también Palabras llenas de odio por no pensar bien Trataba de calmarte y tu no me hacías caso Me haces falta y te diré que sigo enamorado Más que un amor, más que un amor Porque tú y yo tuvimos temas Más que un amor, más que un amor Más que un amor Porque tú y yo tuvimos temas Más que un amor, más que un amor Pero no es posible porque ya pasó Quizás un día podrás ver El amor que tuvimos Tu te olvidaste, solo lo haré Este amor sigue vivo Más que un amor Más que un amor Porque tú y yo tuvimos temas Más que un amor 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 This is how we do This is how we do This is how we do